Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Esa cooperación y esa empatía se vieron muy claramente en acción. Muchos de ustedes seguramente habrán participado de ella en esos momentos, sobre todo cuando se trata de una catástrofe natural. No ocurre lo mismo como una catástrofe, no es natural, sino es una catástrofe derivada precisamente de la violencia. En mi caso, la cooperación nunca es tan amplia ni tan extraordinaria como la que vivimos a lo largo de estos días en la población de la ciudad de México. Yo vivo en la colonia Roma, así que a diario me toca ver cómo quedó esa colonia. Afortunadamente, al edificio en el que yo vivo no le pasó prácticamente nada, eran unos cuantos grietas, pero a los alrededores están absolutamente llenos de edificios dañados. Conozco mucha gente, mucha gente que trabaja conmigo en la colonización, con muchos amigos que vivían en la Contesa o en la Roma, en esa zona de la ciudad, que vivían sin casa. Entonces, supongo que ustedes también conocerán muchos casos de estos todavía. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre eso, precisamente sobre lo contrario y el reverso de la violencia para terminar esta primera parte teórica. Antes de eso, tenemos que definir ya los libros que vamos a leer en las siguientes clases. Evidentemente, con estas dos semanas que no tuvimos actividades y sin que parezca que vaya a alargarse el semestre, en realidad nos quedan nueve clases más ya solamente. Entonces, tenemos la oportunidad de nueve sesiones. Pues aquí he puesto la lista de libros que yo les había justamente propuesto en la primera clase para ver cuáles de ellos son los que leemos. Hay una primera parte de libros que tienen que ver, sobre todo con violencia física, violencia global, violencia de género. Hay una siguiente parte que tiene que ver con violencia política, particularmente la violencia de narco, pero también la violencia política de la represión. Hay una siguiente parte que tiene que ver con discriminación, violencia relacionada con ellos en varios sentidos. Esa es la última parte que tiene que ver con reconciliación. Y evidentemente, pues, en esta vista es la que yo les proponía. Son 22 títulos. Evidentemente, en nueve sesiones es imposible que veamos. Yo creo que tenemos que concentrarnos, digamos, cuando los libros son largos, en nueve sesiones, pues, cuando son libros largos, un solo libro por sesión, y cuando los libros no son particularmente largos, tal vez en alguna podamos hacer dos libros por sesión tratando de que ustedes lo vean, por lo menos de que la mitad del grupo lea uno y la otra mitad lea el otro. No sé si ustedes tenían, les había dicho alguna propuesta adicional que tenga que ver con violencia y literatura, que quieren que incorporemos a estas que yo les puse. ¿Alguien más tenía alguna idea? Sí, pero solamente el siglo XX y XXI. De cualquier país, en eso es correcto, pero, digamos, ese siglo XIX y XXI. Pues, no lo he calculado, pero creo que no hay ninguno de los libros y el INE. Yo creo que, por ejemplo, a deseo podrá funcionar muy bien. Ok. ¿A deseo? Sí. ¿Está con el libro? Antigua Narosales, de San Uribe. Ah, sí, también la había pensado. Lamentablemente no lo había puesto. ¿El libro es un escrito por la familia de Gabriel Andrés? ¿Cómo? El Gabriel Andrés es un escrito por la familia de Gabriel Andrés. Sí. ¿Cuál tipo de libro es? ¿El libro es un escrito por la familia de Gabriel Andrés? ¿Es una recopilación? Ajá. Y también considerando los tiempos, creo que podrían servir los trabajos del reino de Yubi Arara. Ya está. Ah, ok. Bien, bueno, acá se está abierto, ya está. Yo me encontré con ácido sulfúrico de Amelino Tom. Ah, de Amelino Tom. Esa no la conozco. Es que es un libro al año, ya sabes, ¿no? Ah, no. No sé. ¿Y esa es violencia de qué tipo? Pues es que es una mezcla entre un campo de concentración nazi y el Gran Hermano. Están televisando como el campo de concentración. Ah, no sé qué que sea esa nueva conozco. Si esto es su nombre. Pero otra vez, estamos finas del siglo XX y principios del XX. Digamos, las últimas dos décadas del XX y principios del XX no es un libro clásico. Si hubiéramos dos libros vinculados a la Segunda Guerra Mundial, sería interminable. ¿Y porque parece mentira, la verdad, un libro de Sáenz? Sí, pero ahí otra vez el problema es la extensión. Otro libro de Sáenz, tal vez si podríamos leer, si quieren, pero precisamente ese, que seguramente su obra maestra, pero son un libro de 1.200 páginas. Difícil imaginar que se pueda. Pero es un gran libro. ¿Alguien más? Hay dos cuentos cortos de Román Fonseca. Uno se llama El Cobrador y otro se llama Fasión Azul. Sí, podría ser. El Cobrador, si quieres lo ponemos. Y es el que yo conozco. Yo conozco. Y es cortito, efectivamente. Hay un muy buen artículo de artículos de Bernal. Bueno, por ahí, digamos, artículos podemos ver más, los podemos vincular, pero no hace falta con nosotros. ¿Alguien más? Simplemente vamos a tratar... Vamos a tratar simplemente de que haya efectivamente varios tipos de violencia, para que podamos hablar, digamos, de varios destratos visibles de la violencia. Entonces, digamos, lo que es claro es que para la siguiente clase, ahora sí, veríamos al menos ese capítulo de 2.666 sobre los asesinatos de Santa Teresa, o sea, en Ciudad Juárez. Esa sería una lectura que ya ustedes deberían haber hecho para esta sesión, pero será para la siguiente. Y pensemos entonces ahora en lo que tiene que ver, en primera instancia, con tipos de violencia doméstica, sexual, de género, que son un poco estos primeros que yo les decía, en esos que habría mejorado de huracanes, que algo tiene también de violencia política, evidentemente, pero es muy claramente sobre violencia de género. Es una escritora joven mexicana, yo creo que es uno de los mejores libros que se publicaron, este, o sea, publicado este año. Y la vegetariana, que a mí me gustaría mucho que le dieran, pero me decían que no está fácil de conseguir. En efecto, es una edición española, que ha circulado poco, la que es en español. En inglés es más fácil de encontrar, hay edición tanto británica como estadounidense, y en kinder se encuentra muy fácil. Pero no sé si a ustedes les parece que sea muy complicado encontrar el sonido no muy largo, y es extraordinario, pero veo difícil que ustedes lo puedan localizar. ¿Nos lo quitamos? Estoy preguntando a ustedes, simplemente para que vayamos. Pero si no, para quienes lo encuentran, aunque no sea para esta clase, vale la pena. Y ahí viene el sexto de cambio, acaba de salir en Malpaso, producida en español. Es un libro muy cortito, yo recomendaría que lo dejáramos. No va a ser difícil de encontrar en la siguiente semana, porque acaba de salir, y están justamente promoviendo en estas semanas. No ha pasado con todo lo que ocurrió con el perramoto, pero acaba de salir. Yo lo leí en inglés, que también se encuentra muy fácilmente. Es un libro terrible también, sobre violencia, en este caso, de padre con una hija. ¿Y por qué es el anónimo? ¿Por qué es el anónimo? ¿Por qué es el anónimo? Claro, porque aquí se sabe que el autor es un autor, una escritora profesional. Lo publicó en Estados Unidos, Ferro, Strauss, en el libro, que es una de las historias más importantes, que certifica que la historia es cierta, y certifica que se trata de una escritora importante, que no es una ficción disfrazada. Y ella misma dice que quería contar su historia, pero no quiere, evidentemente, si cualquiera que vio el libro puede entender por qué, no quiere que se sepan cuáles son los nombres reales. Una historia del índice en primera persona. María de Antigües, esta es una serie de cuentos, las cosas que perdimos en el fuego, muy interesantes, que tienen que ver tanto con violencia como con el mundo sobrenatural. No es tan difícil de publicar, es un anagrama, es otra opción. Digamos, hasta aquí, a las que sumaríamos a Antigona González, que su compañera, y a la de Sara Uribe, a la de Jelmec también, deseo, y creo que ya es simplemente. Entonces, escojamos dos de estas. O tres, en todo caso, no hay mucho. Entonces, a ver, someto a... Les voy a dejar que monten. Entonces, tenemos cinco candidatos que son Fernando Melchó, Anónimo, María de Antigües, el fin de Jelmec, la premio Nobel austríaca, o Sara Uribe. A ver, es que les interese temporada de huracanes de Fernando Melchó, pero por el corrando, es bastante fácil de conseguir. Quince. El diario de mi sexto. Bueno, pues, de concha que se tiene aquí. De María me explique las cosas que salimos en el fuego. El diario de Jelmec, el deseo. ¿Y se encuentra? Eso yo no lo sé. Sí. ¿Sí? Se paga un poco de ahora. ¿Sí? Bueno, no, no, puede ser. Y aquí van a mostrar este saludo. Entonces, digamos, entonces nos quedarían, finalmente, digamos, este primer apartado, entonces ustedes tienen que leer temporada de huracanes, el incesto y deseo, y también la nombre de yo, no, de Lino, de Frida y Ché. ¿Ok? Vamos un poco ahora a violencia que tiene que ver fundamentalmente con el narco. En este caso tenemos en los que caen, Fernando Vallejo, el clásico del género, digamos, la moda que más podríamos llamar clásica, que tiene que ver con el tema del narco. En este caso también es una historia de amor terrible. Y la obra de Fernando Vallejo, Trabajo del Reino, que yo creo que sigue siendo, quizás, a lo mejor, no queda yo y Arreda, que vincula arte con violencia en el contexto del narco. Rosario Tijeras, que es quizá una de las novelas más exitosas de este género de la narco novela, en la cual se hizo una película y también una serie de televisión. Esta es la madriguera, novela muy pequeñita de Juan Pablo Villalobos, mexicano, con jugador de fracas colombiano. Juan Pablo Villalobos, mexicano, que trata sobre el hijo de un narco, entonces el punto de vista del niño, hijo de un narco traficante. Y aquí entra bien, evidentemente también, y esta recopilación de textos de Javier Vallejo, recientemente asesinado, precisamente, por su cobertura general de política y narco. Entonces, pues otra vez, a ver, Fernando Vallejo, Trabajos del Reino, Rosario Tijeras, y esta en la madriguera, unos cuantos, y Javier Vallejo, y está bien, porque además así vemos no solamente novela o cuento, sino también crónica, que es importante. Pero, por ejemplo, la virgen de los sicarios y la fiesta en la madriguera son muy pequeñas, porque vamos a hacer este ejercicio de las dos. Podría ser, pero también nos faltan un montón. Si hay espacio, tal vez. Lo copiamos ahora que tiene que ver con violencia política, no necesariamente sobre todo violencia de Estado. El caso de la vida de Omar y de Arturo Fontaine es una novela claramente sobre la dictadura en Chile, y las secuelas de la dictadura en Chile. El material humano es un texto muy interesante hecho a partir de los archivos de Rodrigo Rey Rosa, escritor, en este caso guatemalteco, hecho sobre toda la guerra sucia en Guatemala. Lo acabo de leer, que no había leído, en noviembre de Javier, de Jorge Galán, escritor salvadoreño, en este caso no es casual que sean latinoamericanos, me pareció una novela extraordinaria sobre el asesinato de los jesuitas en El Salvador, un libro realmente que me gustó muchísimo, que no había leído, y Ciencias Morales, que es el libro de Martín Coal, en este caso argentino, sobre la guerra sucia en Argentina, todo ubicado en un colegio emblemático de Buenos Aires de entonces. Entonces, estas serían un poco las opciones. Escojamos, aquí en este caso tenemos que escoger dos o nada más. Chile y Arturo Fontaine, el material humano de Rodrigo Raycosa, y en noviembre de Jorge Galán, y Ciencias Morales de Martín Coal, entonces creo que queda claro. Entonces, lo pueden hacer de Rodrigo Raycosa, el material humano que publica el Tawara, que no es difícil de conseguir, y noviembre de Jorge Galán, que publicó Tusquets, que quizás sea un poquito más difícil de conseguir, pero vale la pena el esfuerzo. Con la edición original de Planeta, y luego con la edición de Tusquets, Planeta y Tusquets son lo mismo, se encuentran las dos opciones. Vamos un poco ahora a una parte más internacional, que tiene que ver con distintas maneras de ver las violencias diferentes, sobre todo vinculadas con la discriminación y el racismo. Acaba de salir en el anagrama este libro extraordinario de Philip Sands. No es una novela, es una memoria, ensayo, donde Philip Sands ... Bueno, esta les voy a decir que la leamos, ¿no? Porque es muy significativa, es una historia donde le busca la historia de su abuelo, o Bío y Enix que sobrevive a la Segunda Guerra Mundial, pero también sobre todo investiga la historia de dos personajes muy interesantes. Son los dos puristas que crearon los tipos delictivos de genocidio y de crímenes contra la humanidad. Entonces, digamos, yo les voy a decir que esta recomendación mía la dejemos y ustedes que simplemente decidan cuál de estas dos. Su misión de Michel Houellebecq, un gran escritor francés, en esta novela es una especie de distopía en un futuro muy cercano en la cual los islamistas ganan el gobierno de Francia y lo que eso significaría para Francia. Y un escritor argelino, Boer Samsal, que escribe otra vez también una especie de distopía que hace clara referencia en 1984, que él llama 2084, en donde también aquí es, aún peor, aquí es el Estado Islámico, podemos pensar, toma el control del mundo. Entonces, tiene mucho que ver una con otra, pero de ópticas muy distintas. ¿Quién quiere su misión? Ambas deben de tener una novela normal, 200, 300 páginas. Sería muy interesante ver las dos, pero después de años y años de estar en esta facultad, confíenme. Algunos la leerán y nos trajeran, pero bueno, para decidir, y aquí la vean y realmente estén leyendo un libro a la semana para un curso, perdónen, pero después de varios años de frustración ya no. entonces, ¿submisión quién es? ¿y 2084? ¿no? ¿no? 2084, si no estoy equivocado en español, porque la publicación se va a dejar. sí, 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 sí. Vamos luego ahora a la violencia que tiene que ver con, sobre todo, los migrantes o violencia más cercana a nuestros países. Antonio Ortuño, escritor mexicano en Jalisco, joven, latila India, las tierras arrasadas de Mileno Mungu, que amarás a Dios sobre todas las cosas, que es una de salvadoreña, ¿no? No, no es mexicano, pero es mexicano sobre una historia de una familia hondureña, ¿sabes? Sí, ¿mexicano? Sí, ok, acaban de traer justamente. Este, y podemos incluir el cobrador de este, joven conseja simplemente por la región. Entonces, la fila India tiene que ver con, la fila India con las tierras arrastradas tiene que ver con la migración centroamericana en nuestro país. Entonces, a ver, la fila India catorce, las tierras arrastradas catorce, están empatados y amarás en sobre todas las cosas. Este, y el cobrador de Román Fonseca. Pero, el cobrador es un cuento. Es un cuento. podría ser. Así que, le podemos dejar el cobrador del libro de Hernán. La ventaja que hubiéramos tenido con el video es que está dispuesto a venir, pero, es que usted lo decía. No, 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 Bueno, quedó el de Melitotón, pero creo que lo vamos a finalmente descansar. Y el texto de Abad, ya los que lo leyeron, ya lo leyeron, sobre todo, porque ya vino. Entonces queda parte de... Ah, bueno, y el libro apartado de allá, me estoy nomantilando sobre el sinaba. 16 libros en nueve sesiones, son todos... Es posible, pero esto es posible porque vamos a agruparlas por sesiones y los que quieran leer una, leen una, y los que quieran leer otra, leen la otra, y los que quieran ir, se acervan de leer ambas, pues mejor. Pero su obligación, si es que eso de obligación existe en esta facultad, es que lean al menos uno de los dos para cada clase. ¿Me parece bien? Entonces, para la siguiente clase, o sea, para la sesión uno, son... Lo de Bolayo, más temporadas de huracanes de Fernando Muñoz, de Fernando Muñoz. Para la clase dos, vamos a tener juntos, o sea, para la siguiente clase, no sé qué fichas son, tendríamos entonces el anónimo de alguien de un sexto, y la serie de qué tiene, y yo creo que va a ser una combinación. Para la clase tres, entonces vamos a leer La Virgen de los Sicarios y Trabajos del Reino. Para la clase cuatro, lo que falta en material humano y noviembre. Para la clase cinco, vamos a leer la Este Oeste y 2084, igual en Guadalajara, para la clase seis, Las Tierras Arrasadas y Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y para la clase siete, vamos a leer lo de Javier Valdés junto con el cobrador. Y para la clase ocho, les dejaré leer este solo en progreso, también, Patria de Fernando Arambrú, que es cuando lo reservamos. ¿Parece bien? Ayotzinapa, ¿sí se hicieron? A ver, levanten la mano para ver adicionalmente. Bueno, pues vamos a tener que ponerla en una donde haya como que parte que tendría que ser. pues aquí mismo. ¿No? Ya que es siete y cuatro. Entonces, desde ellos también está acá. Siete, entonces ahí van a tener tres. ¿Sí? ¿Sí? ¿Nada de la edición? ¿Sí? Trino, matonado. Trino con griega, matonado. Pública Plana. Creo que quedan bastante balanceados, vemos bastantes tipos de libros de espíritu. Simplemente ya que sabemos alguien que los anote y luego me los mande para que los tengan en un momento. Por favor, si no, no los estoy bien. O bueno, de todo una foto en el que se ve. Gracias. 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 Hemos visto que, en contra de lo que muchos de ustedes pensaban, hay una que parecería ser tendencia natural hacia la violencia por parte de los seres humanos. Sobre todo, hay una clara tendencia a sometimiento a la autoridad y una clara tendencia también a ser pasivos frente a la violencia. Esas dos condiciones las vamos a ver en todas estas novelas. Es la manera como una autoridad que se asume en alguna medida legítima provoca enormes descargas de violencia. Lo vamos a ver prácticamente en todos los casos. Y como también hay una cierta contención que provoca que frente a la violencia haya también muchas veces una enorme facilidad. Una doble condición que estaban presentadas en estos experimentos a los que les sirve referencia. El experimento de la autoridad de Milgram, el experimento de la prisión de Stanford, de Zimbardo, o el caso de Kitty. Y yo no me parece que son, digamos, tres casos emblemáticos al respecto. ¿Hay una revuelta allá atrás o qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Mano? la violencia, no quedar siempre con esa sensación que yo espero si se hayan quedado la última vez que nos vimos, así ya tres semanas si aquí viéramos primero que nada, otra vez una perspectiva no de experimento psicológico en este caso sino más bien casi de experimento matemático que también nos puede ayudar a ver cómo nos comportamos unos con otros y cuando salgo pues lo voy a valer ahora de no el campo de la psicología sino el campo de las matemáticas y de la economía y particularmente de esa disciplina matemática que se conoce como teoría de juegos que también se usa digamos en psicología pero que viene prácticamente de las matemáticas, fue desarrollada en primera instancia por un economista y un físico que hicieron un libro sobre teoría de juegos que fue muy importante y posteriormente digamos ha tenido muchas derivaciones también en el campo social de esos juegos vamos a hacer referencia particularmente a uno que cuando se habla de teoría de juegos en términos matemáticos realmente estamos hablando de juegos juegos quiere decir una competencia en la cual se busca ganar algo y para lo cual hay una serie de errores básicamente eso es un juego y eso también es lo que nosotros vemos en el comportamiento social eso mismo juego que se aplicaría para el ajedrez o las damas pero también para el box o el fútbol lo podemos desarrollar como modelo también para entenderlo por la sociedad donde los individuos en muchos sentidos creen que están en un espacio de recursos limitados por lo tanto tienen que competir con nosotros para ver quién gana esos recursos y hay una cierta cantidad de reglas para tratar de regular esta competencia el ejemplo tradicional de teoría de juegos para estudiar esto es el que se conoce como el dilema del prisionero que probablemente algunos de ustedes conozcan dilema que ha aparecido en muchas películas pero que aparece constantemente también en la vida real y aquí les voy a pedir a ustedes también que justamente llevemos a cabo este experimento aquí justamente para ver cómo funciona este dilema del prisionero el modelo es bastante simple y se ha utilizado sobre todo en las novelas policíacas en las películas policíacas porque es el que ha servido como para atraer la atención sobre este tipo de modelo de juego la situación es la siguiente podemos imaginar y embellecer un poco para hacerla más gráfica la situación es la siguiente la policía detiene a dos delincuentes detiene a dos delincuentes que han cometido un asalto enorme se han robado una caja de un banco gigantesca y que hace la policía pues una vez que llevaron a cabo este crimen de manera no sofisticada la policía logra detenerlos por separado o sea primero detiene a su compañero ¿tú no ves? ¿Josué? ¿Y luego? José Luis ¿Qué hace la policía muchas veces en estos casos? Los separa ¿no? separa uno del otro para que no sepan uno y otro lo que se les está preguntando entonces te voy a pedir que salga hace un momento y no es feliz entonces Jesús está aquí detenido por la policía y la policía le plantea el siguiente trato evidentemente aquí no se trata de si son culpados o inocentes son obviamente culpados pero aquí es sobre el trato que ellos van a hacer entonces el trato es para José si tú dices que no tienes ninguna información sobre lo que ocurrió esa es una opción otra es que al contrario digas que tienes la información y que toda la culpa es de José Luis José Luis perdón que toda la culpa es de José Luis tienes esas dos opciones decir que tú no sabes nada y que no estás dispuesto a cooperar conmigo la policía porque la policía siempre es despreciable o tienes estas dos opciones la de cooperar con tu compañero o la de traicionar si tú cooperas con tu compañero y no dices nada no voy a tener yo pruebas suficientes para inculparme a los dos y entonces a ti te voy a dar un año de cárcel y a José Luis te voy a dar también un año de cárcel si en cambio tú dices que solo fue él a ti un año de cárcel y a él un año de cárcel si en cambio tú dices que él es el que planeó todo que organizó todo y que tú simplemente lo ayudaste por cooperar con la autoridad a él cinco años de cárcel y para ti sí te vas claro que si él ahora José Luis dice que tú eres el que planeaste todo y tú no dijiste nada entonces a él es el que se va libre y a ti te tocan cinco años de cárcel o existe también la posibilidad de que ambos se inculpen de que tú digas que él planeó todo y él también dice que tú planeaste todo y en ese caso a ti te tocarán seis años de cárcel y a él también ¿y qué haces? tú te quedas callado tú sabes que si te quedas callado y él te acusa él se va libre y tú tienes cinco años de cárcel estás dispuesto a eso era culpable era culpable te voy a repetir lo mismo que decía mi compañero ya no importa que esté ahí simplemente no lo veas mucho para no hacer la situación es extraña yo sé que ustedes son culpables pero no tengo muchas pruebas entonces yo que soy la policía te propongo un trato tienes dos opciones decir que él fue quien planeó todo y que por lo tanto tú simplemente lo le daste en cuyo caso yo te voy a premiar por ser la autoridad y cooperar conmigo o tú tienes la opción de quedarte callado no decir nada digamos con que es el derecho que tienen todos los prisioneros todos los detenidos y ya ¿cuáles son las consecuencias de cada cosa? si tú te quedas callado y él también se queda callado simplemente yo tengo muy pocas pruebas pero a los dos una en la cárcel existe la opción también de que tú lo puses a él y él a ti no si es así tú te vas libre y él tiene cinco años de cárcel pero también puede ser lo contrario que tú lo puses a él y él no te haya acusado a ti en cuyo caso tú te vas libre y él tiene cinco años esto ya lo dije en la cárcel también existe el caso de que tú te quedas callado pero él te haya acusado en ese caso él se va libre y tú tienes cinco años de cárcel y si los dos se acusan mutuamente ahí ya tengo yo todas las pruebas y los dos seis años de cárcel ¿qué haces? te quedaría caída entonces optaron por esta opción entonces tenemos un año de cárcel cada uno ¿por qué decidieron eso? ahora díganos porque yo confía en la inteligencia de él como para no arreglar a ser a los cinco años o sea si yo no apostaba a él ya estaba apostando o por cero o por seis pero apostar por un año es más o menos un punto intermedio confiando en que el otro es suficientemente inteligente como para pero y si no vamos a cambiar ahora el dispositivo siguiendo este mismo modelo vamos a hacerlo un poco más evidente con este típico cuadrito del dilema de la opción aquí es entonces el sujeto uno confiesa y el sujeto uno niega es quedarse callado ¿no? aquí es el sujeto dos confiesa y el sujeto dos se queda callado ¿ok? si los dos confiesan en este caso vamos a cambiar un poquito para como lo tenía aquí son seis años de cárcel y seis años de cárcel acá vamos a ponerse diez contra cero cero diez y acá uno y uno sería digamos el modelo ya que de manera que quede un poco más explícito en este caso nos damos cuenta de que aquí está el mayor perjuicio de que aquí está el escenario que más le conviene a ambos y que estos son los escenarios que más le conviene a uno pero no al otro ¿no? todavía podemos simplificarlo más para que quede aún más claro en este esquema cooperar tradicional cooperar tradicional vamos a poner otros valores ahora tres tres cinco cinco cero uno uno aquí estamos invirtiéndolo porque ya no es el número de años no es una carga aquí es digamos como si fueran puntos extra ¿no? o sea ¿cuándo se ganan más puntos? eso es lo que cambia en este esquema que ya nos lleva al modelo ya establecido del dilema del prisionero el escenario que se llama maxi para ambos es cuando los dos cooperan que es en efecto el que ustedes hicieron solo que ahora estamos diciendo que por cooperar ustedes los dos tienen tres puntos cada uno el peor escenario es este en el que ustedes tienen un punto cada uno nada más si los dos se traicionan mutuamente pero si uno coopera y uno traiciona la ganancia de uno es muy superior a la pérdida del otro ok y ahora vamos a hacer un vuelo aplausos ahora el juego se trata vamos a tener otros dos contrincantes que digamos ahora van a ser tu y tu nombre Daniel Karina 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 y Karina van a ser ahora quienes compitan en este nuevo ejercicio el chiste del juego es a ver quien de ustedes dos hace más puntos quien da más puntos gana ok lo tienen claro simplemente entonces claro lo podría ser todavía más interesante decirles que quien gane ya no tiene que hacer el examen pero sería un poco drástico bueno un poco el pase 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 para carne eso sí puede ustedes empataron ¿verdad? por ahí no se puede dices un empate mejor empate el pase el pase el pase ok ¿me están pensando en el pago? ¿me están y ya? sí ¿me están en el pago? y ahora es? pues claro entonces los valores que teníamos son los mismos que estaban acá ¿se acuerdan ustedes de los anteriores? que eran cooperar tradicional cooperar tradicional 3 3 1 1 0 5 5 0 estos son los valores posibles ok ustedes también queden claros con los valores si las dos cooperan son 3 puntos para cada quien si las dos se traicionan son 1 punto para quien si uno traiciona y otro coopera son 5 puntos para una y 0 puntos para la otra ok ¿tienen 40? ¿algo voy a anotar? sí este digo este juego se juega normalmente así ahí siempre tú eres la supervisora de ella o sea simplemente tú vas a ver lo que ella escribe pero solo tú acércate un poco más allá y ustedes son las que van a ver lo que ellas escriben entonces son la amiga y Karina con Karina con Karina con Karina y quien anda de ustedes dos me voy a dar un pase para Karina ustedes cada vez que yo les diga tienen que anotar C o T si cooperan o traicionan de acuerdo a esa tabla y sus jueces me tienen que decir lo que cada uno de ustedes hizo y acordarnos de acuerdo con esta tabla vamos a ver al final quien hizo más puntos ok entonces vamos a empezar una dos tres anoten y sus jueces díganme que anotaron no 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 saben eso yo le voy a decir ahorita por lo pronto es vez tras vez es una sola vez y una sola vez yo le estoy preguntando y ustedes van decidiendo ok ya y ustedes díganme entonces que anotaron sus compañeras exacto pero tienes que anotar solo o C o T de acuerdo a que vas a hacer para ganar más puntos si entonces simplemente ahorita tú me dices Karina hizo C Karina hizo T ok entonces primer round si segundo round si 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 es claro que si empatan no les voy a dar ninguna siguiente round ¿por qué no los vamos juntando ya? siguiente si 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 siguiente si 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 siguiente si Siguiente Sí Sí 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 Siguiente Sí ¿Quién ganó? Esto se llama dilema del prisionero iterado. Eso quiere decir que se repite una y otra vez. Cuando se repite una y otra vez, se puede hacer un análisis claro de lo que está pasando entre los jugadores, para ver si se establece una estrategia racional entre ellos o no. Dependiendo de lo que más les convenga a ambos. Si hacemos el análisis de esto, vemos que en licencia ambas son buenas personas. Empiezan cooperando, 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 hasta que una de ellas es menos buena. Y traiciona de repente. O sea, después de cooperar tanto, que podían haber llegado así hasta el final, finalmente terminaban en patadas. No, termina traicionando. Siguiente. A esa traición, su compañera sigue siendo buena gente. Vuelve a querer cooperar. Y ella ya no es tan buena gente. Esa. Lignamente, después de una T que le va a estar para ganar, aprovecha y pone otra T. Probablemente pensando que aquí va a haber una T también de parte de su compañera, que va a estar enojada por esta traición. Pero en realidad aquí gana un doble punto. Su compañera, acá, sigue siendo buena gente. Sigue siendo queriendo cooperar. Vuelve a cooperar. Y como que ya le entra un cierto remordimiento de conciencia. La doble manchada de acá. Entonces coopera del doble. Ella entonces, ya que vio que coopera, sigue cooperando. Y otra vez. Por siguiente vez, va acumulando más puntos de aquí. Y aquí sí ya le colma la paciencia. Y entonces, ¿a qué? Claro, aquí ella coopera porque dice, no, no soy tan malo. Coopera, pero no me está diciendo. Y en la siguiente, ella sigue enojada por todo lo que le ha hecho. Y aquí ella ya presiente que va a estar enojada. Pero acá su compañera sigue siendo alguien de buena voluntad. Y vuelve a decir, bueno, aquí ya nos castigamos. Volvamos otra vez a cooperarse. Pero no. No, vuelve a traicionar. Ella otra vez vuelve a cooperar. Y la vuelve a traicionar. Acá finalmente ella se cansa, traiciona. Y acá intenta cooperar. Pero aquí como saben que ella va ganando un juego, pues coopera. Ella aquí otra vez dice, no, me lo ha hecho demasiado, otra vez traiciona. Y en realidad otra vez coopera. Al ver que coopera dos veces acá, ella vuelve a cooperar acá. Y la vuelve a traicionar. Acá otra vez vuelve a cooperar y la vuelve a traicionar. Con lo cual, el ganador es este. ¿Cuál es la paradoja terrible, digamos, de este experimento? Que no se va a ir ella. Que la estrategia que parecería ganadora es la estrategia en donde uno más traiciona al otro. Vamos a hacer un segundo experimento. Para que no... A ver, ahora, alguien de más atrás vamos a hacerlo con... ¿Va a ver por eso? Sí, va a ver por eso. ¿Va a ver por eso? A ver, tú. ¿Cómo te llamas? Valentín. ¿Cómo? Valentín. Valentín. Contigo. Edgar. Edgar. Edgar y Valentín. Entonces, los que están a sus lados... Y desde luego no pueden verse el uno al otro. Es otra de estas cosas. Entonces, vamos ahora con Edgar y Valentín. A ver cómo se comportan ellos. ¿Listos? ¿Sus padrinos? Ok. Primera ronda. Edgar. 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 Y, ¿Valentín? No, es que es Edgar. A ver. Estoy diciendo, son llamadas de Edgar y Valentín, ¿no? Primera ronda. ¿Quién puso Edgar? C. C. Ay, 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 ay. ¿Y Valentín, T? C. Siguiente ronda. Edgar. T. Valentín. T. Siguiente. Siguiente ronda. Edgar. C. Valentín. T. Siguiente. T. C. Siguiente. T. Siguiente. C. Siguiente. C. T. Siguiente. T. C. Siguiente. C. T. Digo, ¿Valentín? Sí, T. T. Siguiente. T. Valentín. ¿Valentín? Siguiente. T. C. Siguiente. Edgar. C. Valentín. C. Siguiente. C. T. Siguiente. T. T. Siguiente. T. C. Siguiente. C. T. Siguiente. T. C. ¿Quién ganó? Veamos, ¿cuántas tés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganó Edgar. ¿Quién es Edgar? Edgar. Muchas gracias al final. Vean, ustedes que son los más malos. Los más malos. Los más malos. Vean otra vez. Aquí empieza. Empieza Edgar cooperando. Y Valentín no traiciona a la primera. No se esperó a nada. No traicionando. Claro, pues aquí viene la tradición también de Edgar y él responde con otra tradición. Aquí la estrategia que parece más agresiva de entrada es la de Valentín. Él parece que era el más malo. Al final resultó que no me hable la idea. Luego, finalmente, después dos T's. O sea, él como dice, bueno, pues ya bajé un monte, ya fui malo. Y aquí le viene el castigo. Entonces, otra vez viene la T y otra vez viene la C. Luego, evidentemente, se invierte con T, con C. Aquí es donde cambia la estrategia de Edgar. Edgar había sido normalmente cooperativo y simplemente cuando se enojaba, traicionaba. Pero aquí ya no le tocaba esa estrategia. Aquí de pronto cambia. Se da cuenta de que quizás ahora él también pueda empezar a traicionar. Empieza a traicionar aquí y tiene a su compañero. En la siguiente se vuelve a invertir. Otra vez se vuelve a invertir. Esto es muy normal porque es el cambio de... A mí me traiciona, yo traiciono a la siguiente, copero. Pero a partir de acá, el número de T's que van a terminar siendo las ganadoras es porque la estrategia de Edgar se va volviendo cada vez más agresiva. Entonces, la estrategia agresiva de inicio era la de Valentín. Pero al final, la estrategia agresiva termina siendo la de Edgar y por eso gana. De esto se sacan muchas conclusiones distintas. La primera es que parece que en efecto se premian los malos. Y por lo tanto que es mucho mejor traicionar a los otros que cooperar con ellos. Eso parecería esta aflicción. Pero por el otro lado, también podemos darnos cuenta de que si ustedes lo ven, en el fondo, estos juegos son una forma de comunicación y un lenguaje. En realidad, al iterar la cooperación y la traición, en realidad estamos articulando un lenguaje uno con otro. Como si quisiéramos decirnos cosas, los dos contrincantes uno al otro. ¿De qué manera tenemos que seguir actuando? Aunque al final termine ganando uno de ambos. Así de entrada parece terrible, porque parece que simplemente se premia a quien traiciona más. Y eso es un poco lo que ocurre en el terreno también de la evolución. Mientras que los genes egoístas tienden a ser aquellos que pasan de generación en generación, los genes no egoístas, de entrada parecerían que son los que no pasan de generación en generación. ¿Por qué? Porque los egoístas son aquellos que precisamente, siguiendo este esquema, perduran y ganan. Como traicionando a los otros en beneficio propio. Que es finalmente lo que hace cada uno de los jugadores en un tipo de juego de esta naturaleza. Fíjense cómo no sabemos si sus compañeros son... O sea, todo esto es simbólico. Yo realmente les pido que me entiendan. No estoy diciendo que sean buenos o malos en la vida real. Pero en el juego se puede detectar efectivamente qué tipo de predisposición tiene a esa cooperación o hacia esa traición, al menos en esta circunstancia. Tampoco es que haya que extenderla. No te sientas mal por haber ganado. No te sientas mal por haber ganado. Pero así se va articulando. Y por supuesto, si esto es así en los juegos, y si realmente fuera así conforme a la evolución por selección natural, entonces la pregunta siempre ha sido a partir de estas experiencias. Y entonces, ¿dónde hay espacio para la cooperación o para el altruismo? Si no parece que se premien naturalmente ni en la revolución ni en este tipo de peleas. Hay varias respuestas a ello. Primero voy a ir a las respuestas matemáticas y luego a las respuestas biológicas. Las respuestas matemáticas ya las aventuraba su compañero. Distintos estudios han mostrado que, en efecto, hay un tipo de estrategia que es la mejor estrategia para jugar este juego. Es una estrategia que tiende hacia lo que se llama el equilibrio de Nash, o John Nash, el economista, el personaje de Una Mente Brillante, al que yo, por cierto, vi dos veces en Princeton. Yo di clase un año en Princeton. Y este era, tomo en la película, un viejito que se la pasaba por el campus, daba vueltas, ahí seguía el año que lo estuvo. Bueno, Nash descubre que hay un equilibrio hacia dónde va. Pero sobre todo otro estudioso, Axel Roth, descubre que en realidad hay una estrategia aquí que normalmente es la mejor estrategia. No quiere decir que con ella ganes infaniblemente, pero racionalmente se vuelve la mejor estrategia. Estrategia a la que Axel Roth y otros han llamado la estrategia Tilt for Time. En inglés. Que más o menos, que habría de decir en español, una por otra, esta por aquella. Y que en el fondo, derivada de esto, se convierte casi en una suerte, no sólo ya de código de estrategia de juego, sino de código moral de conducta. Esa estrategia Tilt for Time en realidad establece que la estrategia ganadora es una estrategia que privilegia la cooperación sobre la traición. Pero bajo las siguientes reglas. La idea es ser generoso, claro, y olvidar eso. Que más bien deben entenderse como no retoros. ¿Qué significa en términos de nuestro juego? Lo que recomienda Axel Roth y que si se aplica así, tiende a dar beneficios para los dos contendientes, independientemente de que al final uno gane más que el otro. Porque también la otra manera de jugarlo es que aquí en defecto tú ganaste diez cosas y tú ganaste ocho. Acá no las contamos, pero uno, dos, tres, cuatro, tres, siete, ocho, frente a dos, tres, cuatro, ocho. Más disparado, perdón. Pero en cualquier caso también se podría ver así, ¿no? Es un juego de suma cero en el que uno gana todo y otro pierde todo porque así no es casi nunca el mundo real. Más bien podemos decir que sí, uno gana más que el otro. Pero que la mejor estrategia a largo plazo también es una estrategia de cooperación. Si lo era tal como lo hicieron sus dos compañeros, dándose cuenta de que la mejor estrategia en un dilema de prisionero único es cooperar, a largo plazo Axel Roth demuestra matemáticamente que también siguiendo estos principios. ¿Qué significa ser generoso? Significa ser buena onda de entrada. O sea, la primera regla que establece Axel Roth es de entrada cooperar. O sea, a lo mejor para que te vayan bien en los juegos y la metáfora sería la vida es de entrada cooperar. Ah, perdón. ¿Cuánto es una regla más? La primera regla es ser generoso, ser buena onda de entrada. Ponse normalmente. ¿No? Como sus compañeros. No como sus compañeros. La segunda, ser clave. Siempre sigue la misma estrategia. ¿Para qué? Para que el otro, como es un lenguaje, la entienda. No a veces ponga C y a veces ponga T, sino que sigue estas reglas de manera clara para que el otro las vea y entienda cómo pueden cooperar a largo plazo. La tercera es ser severo. Cada vez que te traicionen, traicionan todo en la misma magnitud en la siguiente ronda. O sea, tú empiezas cooperando. Operando, 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 traigo un lento. Si aquí se trata de ir ganando puntos con las seis también, por ejemplo. Pero si te traicionan, la regla sería, no, aquí, si te traicionan, no operes. Si te traicionan, responde igual. Seguramente se establece aquí un patrón entonces de castigos mutuos hasta que reje la última regla gris y se olvidarizó o no rencoroso. Una vez que ha pasado ya una serie de castigos, empieza de nuevo y vuelve a cooperar. Entonces, en contra de lo que podría parecer a primera vista, no, no se premia necesariamente a quien más traiciona. Se premia, por ejemplo, más, a la larga, a quien sigue una estrategia como esta. Fíjense que es una estrategia que es, en el fondo les digo, casi también una especie de código ético que desde que yo la descubrí trato de seguir en general en la vida. Por supuesto, no es la estrategia cristiana que dice pon la otra mejilla. que te traicionaron pon la otra mejilla y volver a cooperar. Sino no, una vez que te traicionan responde de la idéntica manera. Pero al mismo tiempo no se rencoroso y trata de volver a cooperar. Y esta termina siendo una estrategia que les digo que también no se está diciendo ganador. Platiquemos esto mismo ahora en términos biológicos. Preguntas sobre todo esta parte de matemática. ¿No hicieron algún experimento en que los dos por operar o los dos por traicionar ganaran? ¿Cómo? En que cuando tuvieran la misma letra las dos partes ganaran. O sea, si los dos operarían ganan y si los dos traicionan ganan? Bueno, ese es otro juego. Si tú cambian los valores, ya no es este juego, es otro juego. Ese intenta reproducir cómo es la idea. Ahora, tú puedes inventarte tu propio juego en donde el tradicional te da más puntos que... Sí, estar de acuerdo. Aunque sea estar de acuerdo en tradicional. Exacto. Pero si ya estás de acuerdo en tradicional, entonces más bien estás cooperando. Sí, pero en la guitarra el tradicional para ganar algo tiene un contrapeso. Es decir, el que traiciona gana algo pero pierde algo al lado. Pierde algo. Siempre va a haber algo, algún peso moral. Siempre hay un precio de traicionado. No siempre se puede ser malo de manera que en la sociedad siempre se va a cargar de... Uy, no hay muchos malos y tienes este país que está yendo de... No, No. 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 En estas estrategias de vida que también son esto en el fondo estrategias de vida pues hay muchas opciones pero no hay digamos algo que haya una certeza absoluta de qué va a pasar. O sea, a lo mejor hay alguien que traiciona todo el tiempo y el que traiciona todo el tiempo y la gente ya lo sabe en realidad va a ganar menos que el que hiciera una estrategia como esa de traicionar de cooperar o de esencialmente cooperar aunque a veces estés obligado a traicionar. ¿Por qué a veces estás obligado a traicionar? Pues justamente para no dejarte. Entonces, yo les recomiendo que lo noten y que en sus vidas o cuando estén ante una situación así de que su mejor amigo lo traicionó. Bueno, esto en términos biológicos también pasaron. Desde luego el primero que empieza a abordar ese problema es el propio Darwin. Darwin hace el origen de las especies crea la teoría de la evolución con selección natural que como ustedes saben indica este ejercicio fantástico para explicarlo casi todo en lo que tiene que ver con el mundo de la vida y de la biología que aquellas características que te hacen sobrevivir mejor se mantienen y por lo tanto esas especies sobreviven frente a aquellas que son menos propicias a tener esas características y por lo tanto son menos aptas y en realidad terminan por extinguirse. La idea recuerden es no la idea de que el fuerte sobrevive sino de que el apto sobrevive. El apto quiere decir el que mejor se adapta al medio ambiente pero Darwin cuando estaba escribiendo el libro de repente ya empezó a preocuparle claramente el caso de las abejas y él no entendía él lo observaba que como ustedes saben muchísimos animales distintos pero de pronto observan las abejas que es una especie cooperativa y dice ¿pero por qué? ¿cómo se puede explicar que haya abejas que no se reproduzcan y que solamente vivan para proteger a la abeja reina? Dice eso no es normal en términos de la teoría que él estaba desarrollando ¿por qué? hay cooperación en la naturaleza se preguntaba ¿por qué hay si no debería haber? Justamente si a principios entran para sobrevivir es el contrario que es lo que estábamos viendo aquí en términos matemáticos y ahora lo estamos viendo en términos evolutivos ¿por qué? No es algo en el primero en responderse va a haber una enorme cantidad de polémicas desde la publicación del origen de las especies hasta nuestros días para tratar de entender por qué la cooperación sí existe en el mundo animal y por lo tanto por qué la cooperación sí existe de manera muy clara entre los seres humanos después de Darwin los siguientes estudiosos en abordar el problema de manera muy clara y de enfrentarse muy fuertemente a los rivales fueron dos seguidores de Darwin muy distintos el príncipe Piotr Kropotkin el fundador de una enorme cantidad de ideas políticas que siguen siendo discutidas en nuestra época y uno de los grandes seguidores inmediatos de Darwin Thomas Huxley el padre de Angus Huxley y el escritor de A Brave New World Kropotkin decía que no que la cooperación era parte esencial del ser humano y él decía que eso era así porque en realidad los primeros humanos se agrupaban en hordas y que esas hordas para sobrevivir necesitaban estar unidas y necesitaban cooperar y de que desde esas hordas descubrieron esa cooperación se ha transmitido como un patrón general de la humanidad hacia los demás Huxley en cambio decía que no que el patrón inicial es el de la familia no el de la horda y que en realidad la cooperación solo se lleva a cabo esencialmente en el ámbito de la familia ¿ustedes qué opinan? ¿ustedes creen que la cooperación se basa en las relaciones no familiares en las que se establecen justo en una comunidad una horda primitiva o creen que está basada únicamente en la familia? Creo que es más probable que las afinidades se hagan en hordas por decisión porque también tenemos casos muy particulares donde vemos que las familias con todas son tan tradicionales incluso incluso acaba de ser una novela sobre tú no eres como el resto de las madres vemos que hay unas madres terribles que el primer núcleo que afecta a las personas y para mí el mayor siempre es su familia yo optaría más por estas hordas que se crean más por simpatía lo que pasa es que dijo que primero eran hordas primero no había una definición precisa de lo que es la familia actual ¿verdad? porque es una creación histórica lo de la familia tal como ahora la conocemos entonces quién sabe que haya pasado de la horda quizá la horda que no había digamos parejas así como ahora y familias así como ahora digo como la tradicional estas dos vertientes van a seguir se siguieron discutiendo a lo largo de todo el fin del siglo XIX y luego a lo largo de todo el siglo XX en teorías de muy diverso tipo desde aquellas por ejemplo que proliferaban sobre todo en la Unión Soviética que existían que entre los grupos de iguales no había esa competencia de armoniana que querían ver los biólogos soviéticos como un fundamento de la cooperación en las sociedades socialistas a quienes pensaban todo lo contrario que esa competencia es un natural a los seres humanos y está presente y solamente se limita en el caso de la familia y terminan muchos estudiosos en esta polémica a lo largo de todos estos años algunos particularmente importantes son Warden, Clive, Allen y John Mitz Halden que llevan a cabo constantes estudios en sentidos contrarios alguien que también era que era estadounidense está convencido de que la vida social puede llevar a cabo puede llevarse a cabo un marco de cooperación él también está absolutamente contra digamos de la idea más difundida en la época que es la época del nazismo de que tiene que haber esta rivalidad enorme entre distintos grupos humanos Hitler precisamente pensando que para conquistar espacio vital tenía que eliminar a los otros seres humanos que le parecían por lo tanto inferiores Allen también pensaba que debería haber una especie de pacifismo en donde el mayor logro de la humanidad era tratar a un desconocido como si fuera de tu familia que en el fondo es el mismo principio cristiano de tratar a tu prójimo como a ti mismo tal vez haciendo estudios ya digamos más profundos descubre que a nivel genético cuando ya existen digamos estudios sobre los genes cuando la evolución empieza a pasar de los individuos a los genes es decir que la selección natural no se lleva a cabo esencialmente entre individuos sino entre los genes de esos individuos y son los genes más aptos los que sobreviven los que se perpetúan en el tiempo y los genes menos aptos los que se extinguen más que los individuos o las especies Jardet descubre descubre que en efecto los genes altruistas genes que incitan a la cooperación si pueden en contra de lo que pensaba Darwin hablando de especies y de los genes si pueden transmitirse de generación en generación y reforzarse cuando ese gen hace que ese grupo tenga una ventaja evolutiva superior a otro grupo es decir que es posible asumir que esos genes altruistas pasen de generación en generación y que provoquen incluso el autosacrificio en aras de la comunidad que sería el caso digamos de la explicación de lo que ocurría con las abejas de Darwin que no acababa de entender es decir ¿por qué se transmitió genéticamente? porque aquellas especies de abejas en las cuales unos individuos se sacrificaban en aras de la comunidad sobrevivían mejor que los otros grupos o especies de abejas que no lo hacían es decir que los genes aunque se transmitan a individuos pueden tener que ver efectivamente con la relación de los genes en general sin embargo pronto se descubre después de Haldane otro investigador que se llama Hamilton que en la vieja pelea entre Krapotkin y Huxley quien tenía razón esencialmente era Huxley no Krapotkin que esencialmente tiene que ver con la familia pero más que con la familia con los genes que uno comparte con los otros que finalmente es a lo que le llamamos familia es decir que los genes de la cooperación se transmiten de generación en generación siempre y cuando provoquen que genes relacionados con ese individuo puedan sobrevivir así que el fundamento de la cooperación si tiene un punto genético y familiar y Hamilton crea la que se ya es una famosa regla en biología que se llama la ley o la regla de Hamilton parece que hace matemáticas esta pero no se usa donde C es el costo que tiene para esa especie la cooperación donde B es el beneficio que se obtiene y donde R es el parentesco posible ¿qué quiere decir esto? quiere decir que si en efecto está absolutamente ligado el altruismo en primera instancia con la familia ¿cuál es la relación genética entre diversos grupos de parientes? bueno sí claro pero me refiero ¿qué porcentaje de genes comparten los distintos parientes? ¿qué porcentaje de genes comparte cada uno de ustedes con su padre? por un lado 50 y pues 50 pero exacto ¿qué porcentaje comparten con su hermano con sus hermanos? con sus primos con sus abuelos con sus bisabuelos con sus primos segundos con sus medios primos segundos por ridículo que parezca la altruismo y la cooperación están basados en la idea que tenemos de cuántos genes compartimos con nuestros familiares aunque ustedes aunque ustedes les parezcan esparatados se hizo un estudio bastante minucioso de este tipo de conductas y el 94% de los encuestados en todo un experimento importante al respecto que es el 94% prefieren por supuesto ayudar a sus familiares que a sus no familiares la pregunta es ¿por qué? esta es la primera pregunta ¿pero por qué queremos ayudar a nuestros familiares finalmente? a nuestros padres abuelos hermanos primos bueno la respuesta biológica es porque compartimos probablemente un porcentaje importante de genes con ellos entonces digamos esta es la explicación también digamos genética del amor paterno y materno del amor filial el amor entre hermanos que finalmente simplemente son estrategias de cooperación en el grupo ¿por qué? porque hermanos madres padres comparten al menos un porcentaje de genes con nosotros de hecho hay un libro que se llama ¿por qué divertido del sexo? de Yari Taimon y habla justamente de cómo llega la menopausia en la mujer es como muy interesante porque lo que plantea es que las mujeres mayores ya son abuelas y el cuerpo como que de alguna manera también le impide a la mujer hacer mayor desgaste por un embarazo y entonces esta mujer ayuda a la madre a cuidar a los hijos para poder como seguir cuidando la progenie que ella misma creó en algún otro momento entonces también es como particular justo como a veces la parte biológica también obedece algunas cosas justo para ayudar a la cooperación de pronto pues sí en términos biológicos también digamos lo vemos en la literatura lo podemos ver en la literatura ¿por qué en los cuentos de hadas los malos siempre son los padrastros y las madrastras? porque no comparten esos genes con los genes de esos cuentos por eso son tan malos porque realmente no les importan pero eso en realidad es una forma de plasmar literariamente lo que en el fondo está detrás del componente biológico ¿qué es la trascendencia de los genes que no sabemos? el ser humano no parece que en realidad tenga ninguna necesidad de trascendencia o si la tiene es posterior a esto no, aquí es la necesidad de los genes de seguir vivos ajá o sea o digamos en otros elementos o sea automáticamente buscamos un vícto que tus genes sigan los individuos pasan y los genes siguen y tus genes no están en ti solamente están también en tus parientes por eso la primera instancia o la única instancia de cooperación biológica está en los genes por eso también la idea de Richard Dawkins del gen egoísta a la idea de que el gen solo busca su propia supervivencia pero a veces simplemente se da la cooperación sobre todo en este ámbito familiar porque los genes que yo tengo probablemente también los tienen los otros y digo probablemente porque no es un determinado científico probablemente y así lo imaginamos porque la otra parte que es importante entender en esta clase cuando vamos a ir terminando es que los seres humanos no solo somos producto de esta biología tan directa sino también evidentemente somos producto y todo va a cambiar cuando aparece nuestro cerebro y aparece desde luego nuestra capacidad cerebral de ir más allá de las reglas biológicas de ir más allá de esta regla biológica que es la más poderosa y lo sigue siendo en nuestras sociedades de proteger a la familia o sea nos parece tan obvio y tan evidente que muchas veces no pensamos que lo estamos haciendo en el fondo por una regla que no tiene que ver con el cariño que le tenemos a nuestro primo sino con nuestros hijos o nuestros hermanos sino con este principio biológico de que nuestros genes quieren que los genes sobrevivan aunque no sean nosotros por lo menos el hermano ¿qué piensas harían unos hermanos de los hermanos que no saben que son los hermanos? claro ahí está la cuestión por eso es cuando se cree si tú eres educado con otro haciéndote creer que ha sido para estos términos es tu hermano pero los genes no, porque los genes no lo saben los genes no se identifican por más que se diga no hay eso más bien es simplemente la sensación que los genes producen en nosotros de que nuestro hermano también tiene nuestros genes pero es otra vez es la sensación porque probablemente no sea cierto primero probablemente en el caso de un hermano probablemente no sea cierto porque puede ser un hermano falso que simplemente ha sido educado como hermano o en el caso de los primos porque puede ser que el porcentaje de genes que tenga un primo en realidad sea mínimo pero la sensación que nos provocan los genes en nosotros es la de que sí como el cerebro ahorita esto me lo esperamos porque si no ya no acabaremos y ya tenemos que terminar esta clase como entonces los seres humanos producen la cooperación de otras maneras que no sean estas familiares biológicas tan ligadas y tratadas a los genes y a la familia esencialmente con este otro mecanismo cerebral o estas dos series de mecanismos cerebrales muy vinculados que conocemos como empatía y teoría de la mente ¿qué es esto? es como si el cerebro humano la evolución de la conciencia humana la evolución de la corteza cerebral humana precisamente estuviera ligada también con esta idea de poder cooperarnos con otros incluso si no estamos relacionados genéticamente o lejísimamente pues no todos provenimos del mismo acepto común pero está lejano el porcentaje genético es mínimo ¿cómo lo desarrolló y cómo lo desarrolló finalmente el cerebro humano la evolución de nuestros seres finalmente a través del mecanismo de la empatía que lo llamaban los grimos que es el ponerse en el lugar del otro como si no fuera el otro y ahí ya no importa que no tengan estos mismos genes que nosotros no les voy a contar todo el rollo sobre las neuronas de espejo que me encanta contar en cada clase ustedes lo ven en muchos libros y en un libro mío que se llama leer la mente pero simplemente quiero decirles que el cerebro desarrolla cierto tipo de neuronas que tenemos todos nosotros que nos hacen imitarnos los unos a los otros sin que nos demos todo el tiempo lo estamos haciendo todo el tiempo estamos haciendo eso todo el tiempo yo muevo los brazos y sus neuronas llamadas neuronas espejo hacen como si ustedes no yo estuvieran moviendo los brazos exactamente como yo lo estoy haciendo ahora ¿para qué? el cerebro ¿por qué desarrolla este mecanismo? para tratar de imaginar cada uno de nosotros ¿qué significa hacer esto? ¿cómo es la única manera de saberlo? yo poniéndome en el lugar de ese otro y yo imitándolo para tratar de yo entender qué significan esos movimientos si son agresivos o si son de cooperación si son de traición o si son de cooperación y esa capacidad del cerebro de hacernos adivinar cuál es el comportamiento de nosotros a través de imitar internamente nosotros ese comportamiento generó esta otra serie de fenómenos que son fascinantes a los que llamamos empatía porque al hacerlo de pronto es como si el yo que es esta otra maravillosa invención del cerebro como si el yo se dividiera y de pronto está aquí en mí pero también está en ese otro al que yo estoy imitando y por supuesto este mecanismo de empatía además es general o sea no podemos evitarlo es un mecanismo permanente frente al que estamos expuestos todo el tiempo y de este mecanismo en el fondo deriva lo que es una idea y ya no una realidad biológica la familia es una realidad biológica los miembros de una familia efectivamente comparten algo una cierta cantidad de genes pero en cambio la idea de primero comunidad luego la idea de nación y luego la idea de humanidad que van ensanchando el tamaño de la cooperación que podemos llevar a cabo con otros ya no derivan de la biología sino del cerebro derivan justamente de esa empatía ampliada empatía que funciona otra vez mucho más eso sí entre los similares pero que en realidad aplica y eso es así de simple con cualquier otro que parezca humano ni siquiera solo con los seres humanos aplica con todo lo que parezca humano por ejemplo desde A los robots a B los dibujos animados ustedes ven una caricatura y ven Dumbo y lloran ¿no? cuando se muere Dumbo cuando se muere Mami cuando se muere Mami la mamá de Dumbo la mamá de Dumbo la mamá del cito a la mamá de Dumbo la encarcela no se muere Mami no se muere Mami la mamá de Dumbo la mamá de Dumbo no se muere Mami no se muere Mami no se muere Mami ni siquiera la empatía es exclusiva de nosotros como seres humanos sino que la empatía es hacia cualquiera que se parezca de alguna forma a nosotros y esa empatía se va haciendo cada vez más natural y llegamos digamos hasta el momento en el que la empatía a partir del siglo XVIII comienza a ser el anhelo de humanidad la primera idea que llega hasta nuestros días es que en realidad todos somos iguales y que por lo tanto todos valemos lo mismo y por lo tanto todos tenemos los mismos derechos que es digamos la mayor ficción que hemos creado que es la ficción de humanidad la ficción de humanidad que justamente ampara la cooperación posible entre todos pero otra vez no viene de algo biológico sino que viene de algo cerebral esa empatía va a ser fundamental para que haya esos antídotos frente a la violencia esa violencia que hemos visto en la clase de teoría que está aquí es tan con natural de nosotros es decir la voluntad de traicionarnos a los unos a los otros está ahí de muchas maneras y biológicamente claramente asentada y nosotros necesitamos combatirla con esta parte no le llamo racional porque no tiene que ver con la razón sino con esta parte cerebral nuestra de ser capaces de ponernos en el lugar de los otros y si es tan importante digamos que veamos por ejemplo en este curso cómo la literatura retrata la violencia es porque vamos a estar aplicando esos mecanismos de la empatía constantemente vamos a estar viendo justamente esos relatos de la violencia que nos van a permitir vivir esas historias de violencia no solamente ser testigos sino realmente experimentarla gracias a esos mecanismos empáticos que nos ponen en el lugar de los otros y ese es el poder de la ficción y en el fondo el poder de la literatura como antídoto posible también contra la violencia pero por supuesto también hay ficciones que son violentísimas y que intentan colocarnos también del lado de la violencia porque qué otra cosa si la empatía está basada digamos en un mecanismo cerebral que es capaz de articular una idea tan genial para auspiciar la cooperación como es la idea de la humanidad qué otra cosa es capaz de claramente bloquear la empatía bueno además de los biológicos claro el miedo o la sensación del peligro la antipatía es la mamá sí pero el egoísmo el ego el autorismo bueno lo que bloquea la empatía esencialmente también son las ideas las curiosas la empatía es un mecanismo cerebral y son ideas que son otros mecanismos cerebrales las que la bloquean ¿qué ideas bloquean la empatía que podemos sentir hacia cualquier otro? todas las ideas que nos hacen pensar que esos otros no son como nosotros es aquí la conversa ¿no? habiendo llegado a la gestión a la idea de que todos somos iguales y en que todos tenemos los mismos derechos están por supuesto aquellas ideas que intentan decir lo contrario son todas las ideas de exclusión todas las ideas que intentan decir no, pero los otros no son como tú y por tanto no merecen los mismos derechos que tú son las ideas de racismo xenofobia homofobia misoginia pero también los nacionalismos excluyentes todas estas ideas que no son otra cosa más que eso ideas conjuntos de ideas hechos para bloquear la empatía hacia ciertos grupos distintos diciéndonos permanentemente estos no son como nosotros cuando les veía el fragmento del libro sobre Rualta es decir ellos son cucarachas o los judíos son inferiores o las mujeres son inferiores o los gays son inferiores o los negros son inferiores o los chinos son inferiores o los indígenas son inferiores o los mexicanos son inferiores o peores o malvados o criminales o asesinos o violadores o criminales nos quitan nuestros trabajos nos quitan nuestra felicidad esas son no son otra cosa más que ideas también ideas que bloquean la empatía y hacen precisamente explican que un vecino puede matar al otro ideas que funcionan en el cerebro realmente como virus se contagian y contagiándose son sumamente peligrosas como los catalanes digamos las ideas del nacionalismo catalán pero también las ideas del nacionalismo español pero por supuesto las ideas de Trump diciendo que los mexicanos o las mujeres o los no coreanos o sea vistos como inferiores por ser distintos por la exacerbación de las diferencias mínimas es decir los seres humanos compartimos ahí esa es otra cuestión biológica ¿no? un porcentaje altísimo de tantos por ciento de nuestros genes pero en cambio las diferencias las pequeñas diferencias se convierten pueden convertirse casi siempre en el objeto de estas ideas de exclusión el color de la piel el tamaño las preferencias sexuales y luego las cuestiones culturales la lengua la religión o las ideas políticas esos son siempre los motivos que provocan estas ideas de exclusión que a su vez una vez articulado entre los seres humanos esas ideas de exclusión aparecen todas las variedades de la violencia ¿y qué es lo que puede favorecer socialmente a que tenga tanto éxito las ideas excluyentes? bueno primero que en efecto hay un componente biológico en donde la traición se refuerza es decir asumir que nosotros somos un grupo y que tenemos otro grupo enemigo que nos está quitando recursos siempre funciona ¿por qué? porque está ahí desde la parte más biológica o sea la idea de que estamos en una competición en el medio ambiente y que esos no son como nosotros son nuestros competidores y nuestros enemigos y es fácil lo hemos visto a lo largo de la historia y es fácil hacerle creer a cierto sector social que otros son sus enemigos por cualquier tipo de razón y por eso las maneras que vamos a ver la violencia de todas estas formas ya a partir de la siguiente clase retratadas por la literatura esencialmente vamos a estar viendo por supuesto cómo se ejerce y ejecuta la violencia pero sobre todo cómo esa violencia tiene siempre un componente ideológico que la articula y la hace posible que vamos a estar analizando en cada uno de estos textos sea la violencia doméstica sea la violencia laboral sea la violencia de género sea la violencia política o social que vamos a ver en muchos de estos ejemplos distintos quizás se vea tratando un poco pero ¿cómo explicaría la relación de Hamilton por ejemplo diario de un incesto donde la violencia se ejerce directamente contra esos vínculos genéticos familiares? bueno ahí digamos es peculiar porque no aplica es decir aquí tendríamos que volver a esta cuestión casi freudiana de la prohibición del incesto porque la prohibición del incesto es peculiar en términos biológicos hay muchas especies para las que el incesto es natural es decir para padres que quieren que sus genes se mantengan lo quieren todo esto es simbólico están queriendo que sus genes se mantengan y no diferencian a sus hijos de sus no hijos o sea en estos términos incluso es peor porque si hubiesen tenido hijos en el caso del padre con la hija que no los tienen en el libro en la historia real pero si los hubieran tenido es una redundancia de esos genes paradójica porque esta redundancia de genes luego puede tener consecuencias genéticas desastrosas y ahí está probablemente la prohibición más que en esta operación de traición entre padre e hija que es el caso de ese hijo lo veremos cuando lo veamos y algunas preguntas más nos quedan tres minutos yo voy a salir del tema para otra cosa si quieres el tema mejor ¿por qué decías que el término humanidad no es un científico? ¿el término de qué? humanidad es parte desde el punto de vista que eléctricamente no somos humanos es decir por un lado genéticamente todos provenimos de un ancestro común ahí no hay infección o sea la humanidad realmente como especie todos somos parte de la misma especie en ese sentido no es una ficción ¿en qué sentido es una ficción? en el sentido de que es una idea que se trata ahora de la idea de humanidad no de que todos problememos del mismo antecesor común sino de que independientemente de las diferencias que tenemos unos con otros todos merecemos los mismos derechos esa es una idea esa es una ficción conficción no quiero decir falsedad infección en este sentido me estoy refiriendo a una idea a algo que proviene del cerebro además de su componente biológico usted me dijo directamente ponía un ejemplo con el mamá para hacer referencia a la utilidad de la ficción aquí vamos a estar viviendo en términos que usted dice varias funciones para que no se haga errores y espejos en lugar de estos de esas víctimas vamos a estar viendo las secciones para ver cómo se articula la violencia y cómo es retratada por supuesto que hay una primera parte por supuesto esto nos va a permitir vivir esa violencia pero la empatía es general de entrada es decir vamos a tener empatía probablemente con quienes son víctimas de la violencia pero también con quienes son perpetradores de esa violencia o sea vamos a vivir a leer lo hacemos siempre ambas historias pero vamos a entrar a una segunda fase de la empatía que es muy interesante a la que me he referido menos en lo que he escrito pero que aquí veremos justo en estos libros que es la empatía en situaciones de tres así se llaman digamos en términos de estudios de la empatía ¿eso qué significa? que cuando hay una sola persona con la cual se empate es muy fácil o sea si hay otra persona nada más esa es con la que somos empáticos pero ¿qué pasa cuando estamos frente a dos personas que se están peleando? ¿somos empáticos con ambas? de entrada sí de entrada sí pero luego viene un segundo momento de la empatía que está basado más que en la razón en una decisión en la decisión de que yo creo que él tiene la razón y entonces una vez que lo decido por todo tipo de razones buenas o malas porque me cae mejor porque me gusta más porque se parece más a mí o porque realmente racionalmente creo que tiene razón a partir de ese momento entonces el propio cerebro bloquea la empatía con la que yo considero equivocada y la aumenta con quien yo me estoy decidiendo empatizar ese caso por ejemplo en una familia de los papás que se pelean mucho y los hijos están siendo testigos ¿no? y es ahorita ustedes lo pueden hacer todo el tiempo en cualquier caso en el ejemplo que le quedaban en los catalanes contra el gobierno de Madrid ¿no? ahí es una clara situación de tres hay dos peleándose que además no tiene mucho cuidado con nosotros entonces no hay una cuestión emocional directa y nosotros observadores ¿quién se pone de qué lado y por qué? es una gran pregunta yo creo que lo que he pasado viendo es hace días todos los argumentos tengo amigos catalanes en ambos bandos digamos en ambos sectores los que están en un favor de uno o más a favor de uno o más a favor de otro claro es muy interesante preguntarse por qué en el fondo alguien elige uno de los dos bandos sobre todo cuando uno es un observador lejano yo no tengo familia catalana pero eso pasa también todo el tiempo en la ficción cuando hay un conflicto la empatía empieza hacia ambos pero luego rápidamente el cerebro toma la decisión de bloquearla con uno y de aumentarla con otro y es interesante descubrir por qué por qué finalmente el exigismo está en un bando y no en otro a veces los motivos son claramente racionales pueden decir los argumentos pero muchas veces no son racionales y es en cualquier posición sobre todo sobre si uno es de derecha o de izquierda o es decir porque uno está en ese bando y no en el otro bueno nos vemos la semana próxima con Bolaño y Mechó y ¡Suscríbete al canal!